¡Noooooo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Está con la avispa y la madre que los parió! ¡Mira! ¡Muy buenas, chavales! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChiyogetaFenix y bueno, pues vamos a seguir con el capítulo de hoy de Zelda Skyward Sword HD que lo dejamos en el día anterior en una incertidumbre que es lo que va a pasar hoy. Así que, ¡vamos allá! Bueno, lo primero es lo primero. Hay que conseguir los 15, digamos, lágrimas de llama para obtener un nuevo poder de la diosa. ¿Vale? En teoría, tenemos que conseguir 3 nuevos poderes para llamar a la llama de Iteria. Entonces, vamos a tener que coger 15 de cada en cada eso, ¿no? ¡Imagino! No lo sé. Bueno, lo primero es lo primero. 15 de estas y ¡vamos allá! Los guardianes se moverán cuando yo me salga. Así que, quiero ver. Ahí está. Ahí está. ¡Mira! Bien. Con su poder sagrado, paralizarás a los guardianes durante 90 segundos. Durante las 15 horas para poder superar el juicio. ¡Hostia! ¡Perfecto! Durante 15 segundos. ¡Hostia! ¿Dónde está la siguiente? ¿Dónde está la siguiente? ¿Dónde está la siguiente? Por aquí no está, tío. No puedo ir tranquilo por aquí, eh. Tengo que ir rápido. Me estoy... Un fruto de los otros te darán que la línea de tanto piente hace la luz vertida desde 30 segundos. ¡Ah! ¡Para saber dónde está! ¡Claro! Aquí hay uno. Vale, vamos a conseguir otro. Bueno, está a punto. Ahí está. Ahí está el otro. Así que vamos para allá. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que si no se despiertan! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Guau! Estoy cansadísimo. Eso no vale, tío. Vale, todo bien, todo bien. Perfecto. Vamos para allá. Ahí hay otro. Ahí está. Ahí está. Ahí está el otro. Amoichi. ¿Qué pasa? El líquido que cubre el área cercana se llama fluido hipneo. Si el amo posa un pie sobre él, los guardias detectarán el invierto de su presencia. Hay buenas zonas que te explico las redores, por lo que consigo que mirar los ojos bien abiertos. Ah, vale, 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 vale. Pero, de momento, eso es. Vale, y hay un tronco, ¿no? Entonces, Yoshi, hago el tronco. Podré pasar, ¿no? Vale, perfecto. Me viene de pernas. Vale, tenemos cinco. De momento está siendo fácil, ¿eh? Hay un guardián. Vamos a ver, por aquí, ¿dónde están? ¿dónde están? Vale, ahí arriba hay otra. Vale. Vamos a conseguir esa de ahí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a conseguir esa de ahí. ¿En serio? No, no. No. No, no. No. No, no. 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 No, no. Vale, perfecto. Tampoco me debes ver en esos aceles de luces. A ver... Perfecto. Ok... Ostras, no me jodas. Espera, ¿se puede ir para arriba? Perfecto, bien. Mientras que esté así, no pasa nada. El problema es que no encontremos la última y se nos complique, eh. Pero de momento está bien. Vale, así pues... ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Bien! ¡Uff! Uff, hostia Tío... problema ahora no sabemos dónde está la otra vale, está ahí arriba me quedo más tranquilo vale, pero antes espérate, antes de ir para allá ah, no puedo utilizar ninguna solamente cosas, ¿no? sin ni siquiera objetos perfecto, perfecto yo pensaba que puedes utilizar objetos vale la otra, me faltan dos la otra está allí ok por aquí vale y la otra está allí al fondo ¿no? sí, mírala ¡cuidado! hostia, tío yo pensaba, digo, verás tú no obstante, el juicio proseguirá hasta que el que antes el mundo esté de arriba y se ha compilado el umbral para recibir la prueba de la dudadurez vale, tenemos que llegar sin ser vistos a donde hemos venido si nos ven estamos acabados no obstante, el que antes no obstante, el que antes No sé si es donde está, tío, que no es lo mismo así que por la otra fase, ¿sabes lo que les quiero decir? Es diferente el sitio este del rocudor, ¿sabes? Ahora mismo todos los guardianes están, a no sé qué piso un río, están todos quietos, porque acabo de coger todas. Y una pluma, tío, ¿no se puede coger? No, porque he cogido todas las lágrimas y ya puedo ir. A la historia, a ver... No, espérate, hay alguien por aquí. Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí el sitio. Joder... La escama del dragón, acuático, es una de las tres líquidas legadas por la diosa, permite bucear y ejecutar tornillos bajo el agua. ¡Puedo bucear! ¡Hostia! Yo pensaba, digo, esto no bucea nunca, ¿eh? Enhorabuena, Moichi. El amo ha superado el juicio del espíritu y ha recibido el poder de tesero para encontrar la llama sagrada que inmuele a su espada. Esa escama del dragón, acuático, es una de las reliquias de la diosa. Enciende el poder de la dragona de agua, que permite a su portador bucear a grandes profundidades. La llama se encuentra en alguna parte de este bosque. Probablemente en un lugar, digamos, no haya visitado aún. ¡La zona de agua! Está más que clarísimo, vamos. Y este tío, ¿qué me cuenta? Oye, Riracuajo, por lo que veo es conseguir una escama de dragón acuático, ¿no es así? Supongo que sabrás con que con ella puedes cruzar bajo el agua del mismo modo que los dragones surcados de cielo. Seguro que queda en algún lugar de este bosque que todavía no has estado, ¿verdad? Amo, ¿qué esperas entonces? Usa el poder de la escama y lo encontrarás. ¡Fuera, debería ser! ¡Fuera, debería ser! ¡¿Qué le ha ido a la casa de ahí?! ¿Qué le ha ido a la casa de aquí?! ¡¿Qué le ha ido a la casa de aquí?! ¡¿Qué le ha ido a mi casa de aquí?! ¡¿Qué le ha ido a la casa de aquí?! ¡¿Muchas ha ido a la casa de aquí?! ¡Hitamos de aquí a mi casa de aquí?! ¡¿Lo que nos han llegado? ¡¿¡¡Para que no hay problema?! ¡¿Good With the table?! ¡¿¡Que ya no عليos en los horarios! Tengo que mantenerlo y mover el joystick, ¿vale? Esas pompas, me imagino que son aire, ¿verdad? Pues no se vive mucho. Sí, eso es aire, eso es aire. Eso me ha roto antes, me quiero dar a tocarse. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, gotado! Si no puedo, entonces... A ver, espérate, voy a utilizar esos de viento a lo mejor no lo traigo. Que no lo sé. A ver, espérate. A ver... Tengo que hacer eso, tío. Pero es que si no... Ha fallado. Están muy bien. Tengo que hacer eso. 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 ¿Por qué, chatrón? Tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. ¿Mierda? ¿Me has visto? ¿No? ¿Te levanto aire? No. ... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Pues lo caigo o lo tiro! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Claro! ¡No soy ciego! ¡No soy ciego! ¡Puedes verme y además persigues la llama! ¡Un humano curioso es ese señor! ¿Me prometes que no lo revelarás a nadie lo que te voy a contar? ¡Prometido! ¡De acuerdo! ¡En ese caso abre bien tus puntiagudas orejas! ¡Pero no olvides guardar el secreto! ¡Esa llama que buscas seguro que se trata de la llama Farore! Sí, la llama Farore Dicen que la diosa la creó en tiempos inmemoriales Cuando vivía entre nosotros Ella se entregó al gran espíritu que gobierna el bosque Farore La dragona del agua Cuenta la leyenda que lo hizo a condición de que la dragona se entregara a su vez al viejo caído del cielo Viajero Y tengo la impresión de que ese viajero vas a ser tú Así que lo mejor será que vayas a ver a la dragona del agua Al sur del bosque hay un gran lago Y allí es donde la dragona del agua guarda las llamas sagradas Sin embargo, la puerta de acceso al lago está sellada para evitar el paso a seres indeseables Aunque tratándose de ti, haré una excepción y te enseñaré cómo abrirla Verás, un símbolo grabado en la puerta Pues bien, dicho símbolo debes recibir el poder de la diosa No obstante, comprobarás que le falta algo Como ya habrás puesto, tiene que completarlo Para averiguar qué es lo que te falta exactamente Tendrás que buscar otro símbolo idéntico que hay en algún lugar de este bosque Como la puerta da acceso al lago del que está en el sur Es probable que haya su gemela hacia el norte Te marco el lugar aproximado con una X Vale, aquí está lo que es el lugar sagrado Y aquí está el otro lago ¿Ya has tomado una buena nota de la ubicación del símbolo? Así es Pues bien, ve con cuidado ¡Un momento! Casi se me olvida La dragona del agua es poco tiquismiquis Así que procura portarte bien Porque cuando se enfada En fin, sé más de uno de que ha acabado convertido en aperitivo No se te ocurra contarle a nadie lo que te he enseñado sobre la llama de falores No me apetecería cavar la barriga de nadie Cuando hablesle con la dragona, vigila tu lenguaje y tus modales ¿Entendido? Bueno, creo que me voy a echar una cabezadita, hasta otra Bueno, pues tenemos que ir Supuestamente Aquí, ¿no? Y bueno Se supone que hay un lago Que está la llama esta de... Bueno, la dragona del agua Vale, vamos a ir un poquito por abajo Por aquí, porque si no Mira Aquí hay una... Todas por cuba Se ha caído, pero no sé dónde Me quiste En fin Tiazo... Bueno, vamos a ver Tiazo... ¡Gracias! Venían por mí, ¿eh? ¡Anda, anda! La pequeña langosta. Vale, está aquí abajo. Para poder salir, cojones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Madre mía! Se supone... A ver... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos por aquí, a ver... Por aquí, supongo... ... ... ... ... ... ... Estamos en las avispas y la madre que los paredos, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es umbral del templo. Pues nada, chavales, nos dejamos por aquí porque no sé dónde está el lajo ese. Me ha dicho que al sur he ido hacia aquí y me apuntaban a X. Pero no veo la sala ni nada. No voy a entrar al templo otra vez porque sería entrar al templo donde nosotros hemos venido. Y por otra parte pues tenemos que ir al otro lado. Así que vamos a ir al otro lado. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo chavales. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Un fuerte like si te gustó también. Y nada, suscríbete es gratis y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!